Este sábado 12 de diciembre a las 6 y media de la tarde en el pabellón municipal Matías Prat, Fútbol Sala, 2ª División B Grupo 5, con el estilo textil Villa del Río y el equipo cacereño Malpartida. Este sábado 12 de diciembre a las 6 y media de la tarde en el pabellón. No te pierdas tu mejor equipo de Fútbol Sala, este sábado a las 6 y media de la tarde.